Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al canal. Yo soy Nanami, si todavía no me conoces. Y vamos a ver tus próximas 48 horas, ¿ok? Tarot interactivo de hoy, próximas 48 horas. Quédate hasta el final de cada opción porque estaremos viendo preguntas con respuestas de sí o no con los arcanos mayores, ¿ok? Muchísimas gracias a los que me seguís siempre por vuestros comentarios, vuestros likes y, obviamente, vuestra suscripción. Vamos a ver, vamos a partir, a cortar, quería decir, perdón. Y os presento las opciones, ¿ok? En el grupo número 1 tenemos el cuarzo Aura, ¿vale? En el grupo número 2, perdón, tenemos la Fluorita. Y en el grupo número 3, la Amatista Rara de Brasil. Es una Amatista, ¿eh? Rodeada con cuarzo cactus. ¿Vale? Ya sabéis que puedes pausar el vídeo cuando quieras para escoger. Déjate llevar, no solo por tu intuición, sino allá hacia donde se te vaya la vista. Mientras tanto, yo voy con la opción número 1, cuarzo Aura. Hola, grupo número 1, cuarzo Aura. Vamos allá con tu lectura para tus próximas 48 horas. Y me apetece hacer la lectura un poquito más diferente de como lo hice las otras veces, ¿vale? Va a ser un poquito más completita. Recuerda quedarte hasta el final de tu lectura para ver respuestas, preguntas con respuesta de sí o no con los arcanos mayores, ¿ok? Vamos a ver próximas 48 horas. En el amor, con la familia, con los amigos. Lo que tienes que potenciar o sorpresas, sorpresas, mejor dicho, e imprevistos, ¿vale? Amor, familia, amistad, potenciar... Jolín, sorpresas e imprevistos. Déjame sacar una fila más. En estos tres, en todos los ámbitos, sobre todo en el amor, familia y amigos, lo que vamos a estar viendo es la comunicación y los encuentros, sobre todo, ¿vale? Bien. Respecto al amor, tienes la suma sacerdotisa, sota de espadas y el ocho de copas. Copas quizá no son muy buenos días estas próximas 48 horas para lo que es la comunicación. No significa que no esté, porque una sota de espadas sí que me indica que alguien podría estar pendiente de ti, pero quizá tú vas a estar un poco incomunicada o te vas a mantener como haciéndole esperar a alguien, ¿vale? Este ocho de copas también me indicaría lo que es poder quizá retirarte o apartarte de alguien. Respecto a los encuentros, no significa, ya te digo, que no se den, pero sí que son cartas como de que está la situación muy lenta, ¿vale? O definitivamente como si tú tomaras estas 48 horas para ti, para estar más introspectiva, para decidir más qué es lo que quieres respecto a esa persona. Con la familia, sumo sacerdote, rey de bastos, no, perdón, sumo sacerdote, ¿dónde lo saco yo? Pues que este se parecía al sumo sacerdote. El karma, que es la carta del juicio, rey de bastos y el diablo. Aquí podría haber el hecho de algún encuentro, podría ser con un familiar que puede ser hombre, de signo elemento fuego, áreas leos agitario, no te quedes solo con el signo porque pueden ser simplemente las energías, y que esto traiga un poquito de estrés, o sea, podría ser ese encuentro con un familiar del pasado, con quien las cosas están un poco tensas, y al tener esta sombra aquí, al tener este diablo, me representaría que incluso, pues, podría ver, podría estresarte ese tipo de encuentro, puede ser un familiar que te caiga mal. Ojo, ya te digo que a lo mejor hace mucho tiempo que no lo ves, ¿vale? Con ese juicio ahí, ese karma, disculpa, me estoy un poco espesa porque tengo muchísimo dolor de ovarios ahora mismo. Ya me he medicado, pero si ves que me trabo, etcétera, es porque estoy con calambres, ¿vale? Entonces, comunicación está, sí que hay, llamadas, ¿vale? Puede ser que esa persona, pues, se ponga en contacto contigo, quizá para ponerte en un compromiso, ¿no? A lo mejor en un compromiso familiar, a lo mejor algo, un encuentro o algo donde no tengas ganas de ir, ¿vale? Pero sí que representa, sí que nos habla de mucha comunicación con la familia y de encuentros también. Ojo, porque el diablo aquí también nos podría estar hablando, no tiene por qué caerte mal este rey de bastos, sino que incluso nos podría estar hablando de salir de fiesta con esa persona, o sea, no todo es negativo, ¿vale? A lo mejor un primo que hace muchísimo tiempo que no te llama, etcétera, y te llama y salís de fiesta, sí que te está diciendo, o de copas, ¿vale? Sí que te está diciendo aquí la sombra, el diablo, que cuidado con los excesos, ¿ok? Bien, respecto a los amigos, nueve de bastos, tres de copas y el ermitaño. Es como si tus amigas te van a arrastrar un poco a salir, sí que te van a estar llamando, sí que se van a estar comunicando contigo, pero ya te digo que tanto con esta suma sacerdotisa, como con este ermitaño, quizá tú quieras pasar tiempo sola. Vas a quedar con ellas, vas a salir probablemente, no tiene por qué ser en el ambiente de noche, no tiene por qué ser en el ambiente nocturno, pero sí que tienes ese apoyo, ¿no? Con ese tres de copas aquí, de necesitar, no de necesitar, sino de que ellas perciban que tienen que estar por ti, aunque tú al mismo tiempo vayas a pasar tus ratos sola, ¿vale? Pero sí que hay tanto comunicación como, aunque sea, tomar un cafecito, ¿vale? Sorpresas, caballero de espadas, la rueda del año, o sea, la rueda de la fortuna y los enamorados. Pues mira, puede ser una persona también en el amor, de nuevo te vuelvo a decir, Géminis, Libra o Acuario, que aquí te esté rondando, otra cosa es la decisión que tú puedas tomar con este ocho de copas, pero coincide, ¿vale? Géminis, Libra o Acuario, perdón, los amantes Géminis y signos de aire aquí, ¿vale? Con la rueda de la fortuna. Son sorpresas agradables, ¿vale? Otra cosa es lo que tú decidas después, pero sí que es como alguien que viene a por ti, ¿vale? Que viene a por ti en el aspecto, pues, puede ser más seductor o en el aspecto de reclamar, no de reclamarte negativamente, ¿vale? En el aspecto de buscarte. Y respecto a imprevistos, bueno, 10 de oros, 2 de bastos, la estrella. No me habla de muchos imprevistos aquí. Al contrario, sí que pueden hablarte de temas familiares, pero de quizá con ese 2 de bastos que tú tengas opciones, ¿no? De manejar fácilmente esa especie de imprevisto que tú puedas tener. La estrella, además, te dice que le hagas mucho caso a lo que es tu intuición, a las señales del universo, de si, por ejemplo, como te he puesto el ejemplo de la familia aquí y el 10 de oros también representa la familia, pues el hecho de decir, vale, me comprometo o no me comprometo con esta situación familiar, ¿ok? Bien, grupo número 1, realiza hasta 3 preguntas de manera que se puedan responder con un sí o con un no y los arcanos mayores te van a estar respondiendo de una, ¿vale? Ok, la carta, la pregunta 1, coloca las preguntas, ¿vale? 1, 2 y la 3. Vamos allá. La respuesta a tu pregunta número 1 con la carta del sol sería un sí, una alegría fuerte, confianza, claridad, representa el signo de Leo también y nos está hablando también de amigos y de familia, ¿vale? Hijos también puede ser. La respuesta a tu pregunta número 2 con la estrella sería un sí, también rotundo, lo tienes aquí también. Es una carta muy bonita de suerte, de fe, de esperanza, de conectar con el universo y también de la fama y la sensualidad y lo artístico también, representa el signo de Acuario, ¿vale? Y la respuesta a tu pregunta número 3 con el carro y aquí se forman pareja, ¿vale? Aunque no se están mirando, pero esto podría ser pareja. Tienes, como te decía, la respuesta es un sí con el carro. Habla de movimiento el coche, puede ser viajes, desplazamientos por tierra y nos está hablando también del signo de Cáncer, ¿vale? Triunfos, conquistas. Bien, espero haberte ayudado, te mando un abrazo muy fuerte, no olvides regalarme ese buen like, suscribirte si todavía no lo has hecho y déjame un buen comentario. Nos vemos pronto, que estés muy bien. Chao, chao. Hola, hola, grupo número 2, Florita, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver tus próximas 48 horas y te voy a desgranar la lectura, va a ser un poquito más extensa, ¿vale? Y ahora verás cómo la estructuro, ¿vale? Próximas 48 horas, Tarot Interactivo hoy. Vamos a ver la comunicación, los encuentros con respecto al amor, la familia, los amigos. Por otro lado, vamos a estar viendo sorpresas e imprevistos, ¿vale? Qué curioso, ¿no? El as de oros y el dos de oros. Amor, familia, amigos, sorpresas e imprevistos. Amor, familia, amigos, sorpresas e imprevistos. Vale, respecto al amor, la comunicación está a full estas próximas 48 horas. Tienes propuestas, tienes quedadas también, incluso, ojo, ojo, este sumo sacerdote está muy cerca de este dos de copas. Aunque sea de la familia, no importa, ¿vale? Me fijo en todas las cartas en general, me fijo en el panorama en general y me están hablando de que incluso podríais llegar a un acuerdo de comprometeros con esa persona especial. Si no conoces a nadie, ojo, porque sí que podría ser una persona de Tauro que estés conociendo y que tengas aquí la propuesta de quedar, de hablar, chatear o directamente ir a conoceros, ¿vale? Entonces, movidito en el plano positivo respecto al amor. Respecto a la familia, rey de oros, la justicia y el dos de copas. Esto me habla de poner mucho las cosas en orden, de llegar a un acuerdo respecto, puede ser si tú tienes una empresa familiar, si hay que arreglar papeles, ojo, temas de herencias también que habían quedado pendientes. Esto se puede resolver durante estas próximas 48 horas. Hay comunicación, pueden haber encuentros también y ya te digo el hecho de poner orden, ¿vale? Poner orden en el aspecto más positivo. Yo me, o sea, tú me comprendes, yo te comprendo, llegamos a un acuerdo e incluso, pues, nos tomamos un café. Sobre todo, no necesariamente que hayas tenido que tener conflictos con esa persona o con tu familia, pero si lo subo, esto sería una reconciliación en toda regla, ¿vale? Respecto a los amigos, la emperatriz, el colgado y el emperador. Qué curioso, ¿no? Emperatriz, colgado, emperador. Esto, para muchos de vosotros, sin importar qué tipo de lectura puede ser esta, es una llamada de atención, ¿vale? Es una llamada de atención para los que estáis en pareja o para los que estáis con persona especial porque nos puede representar un bloqueo. No tiene por qué ser un bloqueo literal de que te vayan a bloquear del WhatsApp. Ojalá no sea así, ¿vale? Pero déjamelo en comentarios. O puede representar, ya te digo, que os falta comunicación o que os falta más compromiso con esa persona, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en el tema de amistades. Sobre todo si te estás esperando comunicación por parte de un amigo o una amiga, porque sale tanto la energía femenina como la energía masculina, nos estaría hablando... Te puede incluso hablar de un plantón, ¿vale? De que esa amiga o que ese amigo te den plantón. Te puede estar hablando incluso de que estás esperando respuesta y no se comunica o que te dice mañana te llamo y te lo cuento todo y nada, nada, ¿vale? O sea, no necesariamente hay comunicación, no necesariamente hay encuentros. Sí que son dos cartas... Sobre todo el emperador es una carta activa, pero tanto la emperatriz es un poco pasiva como el colgado, que ya nos representa esa necesidad de esperar, ¿vale? De esperar, de que las cosas todavía no avancen. Y respecto a las sorpresas, tienes el as de oros con el 5 de bastos con la templanza, ¿vale? Aquí se te dan nuevas oportunidades que pueden ser en cualquier ámbito, no importa, aunque los oros nos abren puertas también a lo económico. Y quizá vas a tener que tomar la decisión de cómo gastar ese dinero, dónde invertirlo, ¿vale? O al menos, respecto a una buena sorpresa, sería ver tu economía mucho más fluida, ¿vale? Y respecto a los imprevistos, 2 de oros, as de copas con 6 de espadas, me estaría representando que tendrás la necesidad de viajar o tendrás la necesidad de retirarte, tanto literal como metafóricamente hablando, para tomar una decisión, ¿vale? Entonces, puede ser que te veas forzado o forzada a tener que tomar una decisión en el ámbito emocional, no únicamente en el ámbito romántico, y que necesites ese periodo de calma para poner las cosas en orden. Pero sí que un 2 de oros, como lo que es, no quiero decir bloqueos imprevistos, es verte en esa situación de realizar varias tareas a la vez, tener que darle prioridad a una, o qué hago con este trabajo, o qué hago con esta persona también, ¿vale? Bien. Grupo 2, realiza hasta 3 preguntas de manera que se puedan responder con un sí o con un no, ¿ok? Y los orcanos mayores te van a estar respondiendo de una, ¿vale? Vamos allá. Coloca tus preguntas, porfa, aquí tienes la 1, aquí la 2, y aquí la 3. Vamos allá. La respuesta a tu pregunta número 1 con la torre sería un no. Esta carta sí que nos habla de imprevistos, nos estaría diciendo que hace falta destruir algo, o que, ya te digo, nos habla de imprevistos, ¿vale? Hay algo que se tiene que romper, pues, para volver a construirse de una manera más estable. La respuesta a tu pregunta, ojo, nos habla de mudanzas también, cambios de empresa, cambio de trabajo, ¿vale? La respuesta a tu pregunta número 2 con la estrella sería un sí, bastante rotundo. Es una carta muy bonita que representa Acuario y que nos habla de la conexión con el universo, la espiritualidad, la fluidez y la intuición también, ¿vale? Y la respuesta a tu pregunta número 3 con el colgado, otra vez aquí, sería un no, nos estaría hablando del signo de Piscis, nos está diciendo que es necesario ver las cosas desde otro punto de vista, que hay que esperar, o hay que mantenerse la espera todavía no actuar, ¿vale? Espero haberte ayudado, te mando un abrazo muy fuerte, no olvides regalarme ese like, que es tan valioso, suscríbete si todavía no lo has hecho, que es gratis, y recuerda dejarme un buen comentario, que estés muy bien. ¡Chao, chao! Hola, hola, grupo número 3, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura para tus próximas 48 horas Tarot Interactive hoy. Voy a estar desgranando la lectura de una manera un poquito diferente y más completa. Recuerda quedarte hasta el final, porque verás respuestas, o sea, preguntas con respuestas de sí o no con los arcanos mayores, ¿ok? Vamos allá, ahora te explico cómo es la lectura y qué vamos a ver. Mira, vamos a ver comunicación en encuentros con amor, en el amor, en la familia y en la amistad, ¿vale? Amor, familia, amigos. Luego sorpresas e imprevistos, ¿vale? Comunicación y encuentros con amor, familia, amigos, sorpresas e imprevistos. Amor, familia, amigos, sorpresas e imprevistos. Vamos allá. Respecto al amor, dos de espadas con el sumo sacerdote, no sé por qué tengo todo el rato en mente el sumo sacerdote, el carro con el nueve de oros, nos estaría hablando de que sí hay comunicación, de que sí van a haber encuentros, conquistas, pero también hay una tendencia muy fuerte a que tú estés un poco a tu rollo, estés un poco a tu bola con este nueve de oros. No es quizá un fin de o unas próximas 48 horas de lo más romántico, sí que puede ser, ya te digo, de conquista, de ligoteo, pero al fin y al cabo con este nueve de oros como que a lo mejor tú quieres ir un poco a tu rollo, ¿no? Como que con ese dos de espadas dices, pues a lo mejor todavía no quiero tomar ninguna decisión, no quiero precipitarme, ¿vale? Pero sí, hay conquistas con ese carro, ¿vale? Personitas de cáncer también podría ser. Respecto a la familia, tienes el cuatro de bastos, tres de bastos, seis de bastos. Ojo, esto es una buena noticia, que nos puede estar hablando de un compromiso en la familia, de que alguien se casa, alguien a quien tú aprecias, alguien a quien tú quieres mucho. Disculpame si me trago, es que me duelen mucho los ovarios, ¿vale? Tu prima favorita que se casa, una fiesta, una invitación a un cumpleaños, a una cena familiar o comida familiar, no importa, pero se ve el hecho de pasarlo bien, son buenas noticias que llegan respecto a la familia, así que buena comunicación, buenos encuentros también, ¿vale? Y como te digo, hasta celebración. Por otro lado, respecto a la amistad, seis de oros, siete de oros, tres de oros. Está la cosa muy estable, sí que hay comunicación, sí que habrán encuentros también, ¿vale? Porque veo aquí más gente, pero muy estable, no veo a lo mejor necesariamente que vayas a hacer una nueva amistad, o que vayas a ir a una gran fiesta, veo una comunicación estable, algún encuentro muy tranquilo, tipo a lo mejor de tomar un cafecito y poco más, pero está, ¿vale? Cuando digo estable es porque hay muchos oros aquí, ¿vale? Este siete de oros también me habla de que a lo mejor quedas con una amiga, con a lo mejor esa típica amiga que siempre se retrasa diez minutos a la hora de, yo que sé, aunque sea para echar un café, ¿vale? Siete de oros es alguien esperando, ¿vale? Pero no es nada de negativo. Respecto a las sorpresas, tienes un cuatro de oros, cinco de oros y una reina de copas. Aquí podrías estar, podría alguien estar acudiendo a tu ayuda, una reina de copas podría ser, sobre todo a nivel económico puede ser que te estén echando un cable, sin ni siquiera pedirlo, o que te hagan un buen regalo, ¿vale? Pero son sorpresas que nos hablan de una mejora en la economía, o al menos un desahogo o la comprensión de alguien. Y respecto a los imprevistos, reina de espadas, la fuerza con la sota de bastos. No lo veo como un imprevisto, no lo veo como que vayas a tener un gran problema y no sepas cómo solucionarlo. Al contrario, en cualquier imprevisto que tú tengas, vas a acudir a tu mente lógica, pragmática, ¿vale? Una reina de bastos es muy firme, va siempre con la verdad por delante, y ya tiene experiencia porque ya ha sufrido en el pasado, o ya ha tenido, pues, ya ha sabido, o sea, tiene experiencia en lo que es resolución de problemas, ¿vale? Entonces, cualquier imprevisto, tú vas a acudir a tu templanza, es decir, a lo que es tu inteligencia, no te vas a dejar llegar por las emociones, y con la sota de bastos, sí que incluso la gente puede venir en tu ayuda, ¿vale? Hay acción y al mismo tiempo esa acción que tú pones a la hora de resolver algo de una manera rápida, práctica y eficaz, ¿ok? Vamos allá con las preguntas de sí o no. Grupo número 3, amatista rara de Brasil, realiza hasta tres preguntas, de manera que se puedan responder con un sí o con un no, los arcanos mayores te van a estar respondiendo de una, ¿ok? Tienes aquí la primera, la segunda y la tercera, ¿ok? Para la pregunta número 1, tu respuesta con el colgado sería un no, nos está hablando de lo que es todavía la espera, la necesidad de ver las cosas también desde otro punto de vista, es una carta en la que te dice todavía no actúes, todavía hay que pensar bien las cosas, ¿vale? La respuesta a tu pregunta número 2 con la luna sería un no, también es una carta muy importante que nos dice no te creas todo lo que ves, no te creas todo lo que oyes, acude a tu intuición, nos habla también de retrasos. Ojo, pistis, pistis también, ¿eh? Nos está hablando aquí, dos signos aquí de pistis. Y la respuesta a tu pregunta número 3 con el juicio sería un sí, reencuentros, reconciliaciones, llamadas, personas del pasado que pueden volver con intención, ya te digo, de hacer las paces y el juicio, si tú usas el signo, déjamelo en comentarios. A mí nunca me han hablado de signo con el juicio, pero ya te digo que sería un sí bastante rotundo, ¿ok? Cosas, situaciones también que se pueden hacer públicas, ¿ok? Grupo número 3, espero haberte ayudado, regálame un buen like, muy importante, no te olvides suscribirte si aún no lo has hecho y déjame un buen comentario. Te deseo unas excelentes 48 horas, que estéis muy bien. Chao, chao.